¡Ey! ¿Qué? Todos los jugadores por los que estamos negociando Y algunos con los que no estoy negociando En caso de Alexis Sánchez, ¿por qué no negocio? Porque no le puedo meter más años de contrato De los que ya tiene, entonces es una tontería Después compro uno, no puedo negociar Lo acabamos de subir del filial, al igual que Francis Gómez también está cedido Cedido, cedido, cedido Y ya aquí entramos en Jugadores que todavía tienen dos años y medio De contrato, así que no hay por qué Preocuparse con ellos Comenzamos el episodio contra el Southampton En casa y sin más Vamos a preparar al equipo 92 Espíritu, hemos hecho algunos cambios Sau, Martial, Unana Y en casa contra el Southampton no deberíamos fallar Vale, Konami Gracias Konami 4-2, ¿eh? Dos goles nos ha metido Southampton Bastante, bastante goles nos ha metido Igualmente ganamos el partido Y sumamos 56 puntos A 11 del segundo Que es el Manchester City, ¿vale? Esta liga La llevamos bien Esta Premier la llevamos bastante bien Chum, 69 Vale Los jugadores estos no son demasiado buenos Quitando a Ángel Gómez yo creo que el resto No va a tener mucho futuro Incluso Ángel Gómez puede que no lo tenga En Madrid ha mostrado interés en Alexis Mientras no llega a una oferta formal Pasando Dice aquí que va a pagar la cláusula Pero nunca la pagan después Hamilton, a ver Parece que podemos dar por él Echa la renovación de contrato Vamos a ver si eso es así Podemos dejarlo un 80% Podemos dejarlo en un 80% Bajándolo un poco más el sueldo Que ya veis que tampoco es mucho El sueldo es bajito Pero bueno Si se lo podemos bajar más todavía Pues lo bajamos, tío ¿Por qué no? Vamos a seguir avanzando Y ahora llegarán ya Las renovaciones del resto de jugadores Que no son pocos, ¿eh? No son pocos los jugadores Que vamos a renovar en este Mercado de invierno Día 6 de enero Nos paran Y bueno, pues Aquí está Ninguno ha rechazado, ¿eh? Maravilloso, tío Ninguno ha rechazado, tío No sé cómo lo hemos hecho, ¿vale? No me preguntéis cómo lo hemos hecho Pero ninguno ha rechazado El problema Que los jugadores van a cobrar muchísimo más Tenemos 60 millones No es mucho 60 millones, ¿eh? No es mucho 60 millones Y hay que tener cuidado Hay que tener Un excesivo cuidado A ver, vamos a ver Porque Bailey bajarle el sueldo es peligroso Subirle la cláusula Vamos a hacerlo Después tenemos aquí a Gaya Que quiere pasar de cobrar 4 a cobrar 10 Mira, a Gaya le vamos a bajar A Gaya le vamos a bajar si podemos Tenemos aquí a Rashford De 4 a 8 Otro jugador que va a pasar a cobrar bastante 77 No, no No me lo voy a jugar a 77 Pero sí que voy a subirle la cláusula Después con Onana de 3 a 10 Es que los jugadores se pasan, ¿eh? Los jugadores se pasan bastante Onana, por cierto No va a tener cláusula Cuando lo fichamos Vino sin cláusula Y ahora en la renovación Tampoco hay obligatoriedad De poner La cláusula Sí, no sé Me he quedado ahí pillado Obligatoriedad Está bien, de hecho Sí, sí, sí No sé Me he quedado ahí un poco pillado Da igual Ceballos Lo vamos a bajar aquí también Lucas Paqueta Mira, Lucas Paqueta Es uno de los que menos va a cobrar Me gusta eso Me parece bastante correcto También os digo Lucas Paqueta Llegó a este mismo Esta misma temporada Igual que Ceballos Ceballos llegó a esta misma temporada Y quiere pasar de 5.400 a 7.700 Es una subida Es una subida que no está mal Munkiel aquí también Que vino gratis Quiere pasar de 1.700.000 a 6.000.000 Es que Vais sumando Vais sumando 5.000.000 en uno 5.000.000 en otro Otro 5 aquí de De Diogo Dalot ahora Y vais sumando Y vais sumando Y no sé yo Si con 60.000.000 Voy a poder renovar a todo el equipo Y lo digo muy en serio Lo digo muy en serio No tengo claro que vaya a poder renovar a todo el equipo Vale Hemos renegociado con todos Tenemos además en el filial algo ¿Qué tenemos aquí en el filial? A ver Aquí hay que retener por valoración Tenemos a Foster Que tiene una oferta Vale Vamos a negociarla Vale Aquí no tenemos problema Ya sabéis que en el Barça sí Tenemos problemas de espacio Pero aquí no Aquí puedo subir a Foster Puedo subir a Carrick Y creo que hay otro jugador Con más de 70 y media todavía En el filial Vale Pues vamos a avanzar Veis que tenemos ahí FA Cup Tenemos ahí un partido contra el Water Y nos vuelven a parar Día 7 de enero Novedades con Hamilton Vale Pues novedades con Hamilton Que lo tenemos ya Casi renovado Lo tenemos casi renovado A Hamilton Casi O ya Renovado Listo No Todavía podemos Renegociar un poco más Y lo vamos a hacer Oye Todo lo que sea Ahorrar Bueno Y más cuando habéis visto ya Que tenemos que gastar 60 millones En renovaciones Tenemos 60 millones Para gastar Mejor dicho No sé cuánto vamos a gastar No sé si vamos a gastar 60 si vamos a gastar 80 80 lo vamos a gastar Eso está claro No tenemos 80 A no ser que me saque 20 millones de la nada Decía ahí algo No sé qué decía No le he hecho mucho caso No le he hecho mucho caso Creo que era Creo que era un mensaje importante Mira si era un mensaje importante Bueno No creo que lo fuese Da igual Bailey 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 Bajarte el sueldo es posible A 80% No sé el mejor porcentaje Pero vamos a arriesgar Gaia 82% Vamos a arriesgar Tío Vamos a arriesgar Porque estos jugadores Quieren cobrar mucho Y no tengo para pagarles a todos Es una realidad eso Vamos a ir bajando Parece que podemos bajarles a todos Ahora en esta última Creo que esta ya es la última Diría ya Sí que sí Que esta es la última Renovación La última negociación Hemos tenido una Hemos hecho antes la segunda Y esta en principio Sería la tercera Vale Ya con esto Terminaríamos con las renovaciones De momento No he rechazado a nadie Cosa que me parece Bastante sorprendente No son tantos jugadores Como en el Barça Es una realidad Pero joder Son bastantes Son bastantes jugadores Hay algo más aquí Ah bueno La oferta por poco 32 millones por poco Es que no sé Parece una broma tío 32 millones por poco Es que parece una broma Vale No van a aceptar Seguir renegociando Así que vamos a aceptar A Foster Nos cuesta subirlo 840.000 Y tenemos que pagar El salario también Así que perdemos también 600.000 Y del presupuesto salarial Nos quedamos con menos de 60 Nos quedamos con menos de 60 Pero vamos Espero yo que no sea esto Un problema Tenemos ahora la copa Contra el Wolves Y es la primera ronda Si no me equivoco Que tenemos de copa Tercera ronda De FA Cup Y hay novedades Con Hamilton Y Foster Se ha ido Como cedido Vamos a ver aquí Vale que entra El estado del jugador Para que salgan aquí Los cedidos Me importa poco Y vamos a mirar A Hamilton Que lo tenemos ya Cerrado Si Podría renovar Ahora mismo Hamilton ¿Cuánto me cuesta? Pues creo que incluso Salimos ganando Porque A ver A ver Salimos ganando ¿Por qué pasa De cobrar 3.64 A 3.48 A ver Adiós Pues mira Pues 15.000 Que nos acabamos de llevar Quería dejar a este jugador Para el final Porque era un jugador Poco importante ¿Vale? Pero Joder Si vamos a ganar Presupuesto salarial Pues lo cedo ya Tenemos aquí Partido contra Wolves ¿Cuál va a ser el partido De hoy? Buena pregunta City Va a ser Manchester City Y si no llegamos al City No habrá partido hoy ¿Vale? Bueno El equipo sigue estando Perfecto de forma Todos los jugadores He puesto a los que mejor estaban He puesto a Diogo Dalot He puesto a Lucas Paquetá He puesto a Rashford Y he puesto a Martial Para este partido de Copa Contra el Wolves De hecho Vamos a hacer un cambio más De Gea como está Mira De Gea está en amarillo Vamos a poner al Unin ¿Vale? Le damos la oportunidad Al Unin aquí en la Copa De jugar contra el Wolves Y vamos a ganar al Wolves Ahí está 4-2 ¿Otra vez encajando dos goles, tío? ¿Otra vez encajando dos goles, tío? ¿Por qué? Bueno No lo sé Pero habíamos avanzado de ronda Que es lo importante Nuestro próximo rival El Liverpool Adiós Espérate Es que nos hemos metido ya En cuartos de final Es que hemos empezado Directamente en octavos Estamos ya en cuartos de final De la FA Cup Cuartos de final Quedan ya solo 8 equipos Quedamos nosotros El Liverpool Por abajo Que podría ser Nuestro rival en semifinal Stottenham Y Arsenal Y en el otro lado del cuadro Tenemos al Chelsea Por un lado Tenemos al Nottingham Forest ¿Qué hace el Nottingham Forest ahí? No lo sé Pero bueno Chelsea, Nottingham Forest Tenemos también al Leicester Y tenemos al Manchester City Vale, bien Bien, bien Estamos ya en cuartos de final Y a ver Nos ha tocado un rival difícil Sí, pero bueno Ya habéis visto que Quitando el Nottingham Forest El resto son más o menos En el nivel Lukaku balón de oro Ahí está Lukaku Con el balón de oro Aquí no nos roban el balón de oro Como la Liga Master del Barça La Liga Master del Barça Robaron muchísimo el balón de oro Llevándoselo Cristiano Pero aquí no Aquí hemos hecho un triplete Con el United Y evidentemente Se lo tenía que llevar Un jugador de nuestro equipo Y ha sido Lukaku Ha sido Lukaku Pues bien Bien Se lo podía llevar Lukaku Se lo podía llevar Pogba quizá Bueno, aquí tenemos El mejor director técnico Del mundo Que soy yo Con el United Controquía Pues muy bien Me alegro Y aquí tenemos En los mejores jugadores Brahim y segundo Y Hendrix tercero Mira, el segundo y el tercero No lo hagáis ni caso Lo importante es el primero Porque los otros dos No tienen sentido Que hace un jugador De lo porto Y otro del PSV En el podio del balón de oro Pues no lo sé No lo sé muy bien La verdad Ha ganado Lukaku Podría haber ganado Pogba Podría haber ganado Bale De Gea Había opciones Había opciones Looning y Onana Han rechazado Muy bien estaba saliendo todo Muy bien Demasiado bien estaba saliendo todo Y nada Pues nos toca volver a empezar Nos toca volver a empezar Con estos jugadores Tres años le vamos a poner a Onana Y le vamos a bajar el sueldo Y con Looning Vamos a ver que hacemos Y ya el resto Es aceptarlo todo 82% Vale Tendría que haberle metido Quizá más años de contrato En la siguiente Lo intentaremos Vale Pues ahora mismo Solo nos queda renovar A los jugadores Vamos a ir renovando Tenemos 59 millones A ver con cuánto acabamos Tenemos 59 millones A ver con cuánto acabamos A ver con cuánto acabamos 59 Ya van por 45 Creo que nos va a llegar Vale Cuidado que este es Onana Que casi la lío Renovamos también a Ceballos Renovamos a Lucas Paquetá Al final con la bajada de sueldo Hemos ahorrado bastante Al final con la bajada de sueldo Hemos ahorrado bastante Mokele por aquí Y Diogo Dalot aquí Y Diogo Dalot aquí Para terminar Vale Pues nos han quedado 33 Eh... Nos han quedado 33 Aquí a Onana Habrá que subirle otros 5 millones A Looney otro millón y pico Nos vamos a caer con 20 y algo Sí, 20 y algo Bueno, 25 millones Yo creo que nos vamos a quedar Más o menos Que bueno, no está mal No está mal, vale Teniendo en cuenta que teníamos 60 Pues algo mantenemos, ¿no? Y hemos conseguido renovar a todo el equipo Cosa que yo no tenía tan clara La verdad Tenemos partido contra el Leicester Vuelve la liga Vuelve la liga Y a Copa no sé hasta cuándo no hay La verdad, no tengo ni idea Pero vamos a preparar al equipo Para este partido 5 victorias consecutivas Si ese es el objetivo Pues vamos a por él 91 de espíritu Con Mukiel en defensa Con Sau Con Ceballos Paqueta Martial De delantero centro Y Vinicius 91 de espíritu Vamos contra el Leicester Y vamos a por otra victoria Más en esta primera Y está 1-0 victoria Por la mínima Pero victoria Sacamos ya 13 puntos, eh Sacamos ahora mismo 13 puntos Porque el Manchester City Ha empatado Y hombre, 13 puntos Acaba de comenzar la segunda vuelta Estamos bien Vale, estamos bastante bien Novedades con Looning Novedades con Onana Bien, vamos a ver Que se cuenta A ver, Onana Aceptado Vamos a ver si Podemos bajar más Perfecto Y Looning Podemos bajar más A ver, primero No, no le puedo meter más años De contrato a Looning Así que no hemos perdido La negociación de antes Y ya está Pues renovamos otra vez ahí Y nos quedaría una tercera Que espero que esta vez No se rompa Vamos a avanzar Tenemos ahí el Swan Sí, que es el siguiente rival Después Nottingham Forest Y si no me equivoco ya Después del Nottingham Forest Llegará el partido Contra el Manchester City Vale, que de esto queda una semana Nos están metiendo ahora mismo Dos partidos por semana A ver, me he dado cuenta yo De que los jugadores Estaban más cansados de lo normal Y es por eso, claro Bueno, no sé Ahora veremos cómo ajustamos todo esto Oferta por el Balón de Oro De 41 millones Ja, 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 ja Ja, ja Es gracioso, ¿vale? Es gracioso como el PSG Intenta llevarse al Balón de Oro Por 40 millones, ¿sabes? Es muy gracioso 78 de Espíritu No juega Pogba Y ya veis cómo baja el Espíritu Cuando no está Pogba Es una locura Bueno, además de Pogba Está Onana Bueno, además es que no esté Pogba Está Onana Está Davison Sánchez Está Sau Nandes y Ceballos en el medio Rashford arriba 78 de Espíritu No es el mejor Espíritu No sé si vamos a ganar a Swansea Pero hay que rotar a Pogba Está cansado No está bien de forma Y ganamos 2-4 de Swansea Joder, ganar partido sin Pogba Es lo mejor que hay, de verdad 2-4, victoria, 3 puntos más Y seguimos siendo líderes Con 13 puntos de ventaja Bien, joder, bien Era importante, tío Ganar y mantener la ventaja Yo cancelo ha aprendido La habilidad de saque de banda largo ¿Quién hay entrenando ahora? ¿Era yo cancelo el único entrenando? No lo sé, vamos a verlo Se ha roto con Looney Joder, tío, a ver No te pongas ahora pesado, tío Hemos renovado ahora 7-8 jugadores Y ninguno ha dado problemas Y ahora Looney empieza a dar problemas Pues no, no entiendo No entiendo Looney, no sé qué pasa 82% lo habíamos dejado Joder, 82% Ya ha rechazado una vez 82% Vuelve a rechazar 82% Estás pesado Estás pesado, Looney Y 82% vamos a intentar otra vez Con Monana Vale, con Monana ya es la última negociación A ver si, a ver si cuela Y vamos a mirar ahora también Lo del entrenamiento de habilidad Porque Es posible que ya tengas El saque de banda largo Efectivamente Pues vamos a ponerle Capitanía a Nandes ¿Por qué no? Vamos a ponerle la habilidad De Capitanía A Nandes Y continuamos con ese partido Contra Nontihan Forest Vamos a ver Si Looney ya Deja de rechazar Vamos a ver si Onana Acepta y Y conseguimos ya terminar esto Roto es con Onana Coraz mía Os estáis poniendo pesados Tío Os estáis poniendo pesados Tío Hemos renovado Todos los jugadores Sin problemas Y ahora Onana y Looney Los dos porteros Hando problemas Pues no lo entiendo No lo entiendo 96% Mirad ¿Qué dices? 96% de que acepte Ah, que meterle Dos años de contrato Baja Baja eso Joder Igualmente le voy a meter Los tres años de contrato Lo vamos a dejar en un 82% Y ya está Y yo creo que no lo voy a tocar más Y a Looney tampoco lo voy a tocar más Mira, te voy a aceptar ya esto Y ya está Y a Onana En cuanto me acepte Que le acabamos de mandar Lo aceptamos y fuera Ha llegado una oferta por Alexis Alexis, a ver Va a bajar de media Sí, va a bajar de media Pero podríamos mantenerlo ¿No queda? ¿Tiene 32? ¿Tiene ya? Joder Tiene ya 32 años Alexis antes La oferta no termina de ser mala Vamos a negociarla ¿Vale? Vamos a negociarla A ver que A ver cuánto está dispuesto A pagar el United El Liverpool Perdón Voy a pedir 54 millones Sé que es un 60% Me ha parecido ver Pero bueno, da igual Vamos a jugárnosla Y a ver qué pasa 95 de Espíritu Con Martial Vinicius Sao Davison Sánchez Diogo Dalot Vamos contra el Nottingham Forest Vamos a para otra victoria más A seguir a 13 puntos Si es posible Incluso más Y a pensar ya En el siguiente partido Que es contra el Manchester City Tenemos el derby Estamos a 13 Si ganamos el City Se queda 16 puntos ¿Vale? Y ahora mismo Ahora mismo es el segundo Es el que más cerca está Si el que más cerca está Se queda 16 Tendremos mucho hecho Hay novedades con Alexis El Liverpool ha aceptado Voy a seguir pidiendo ¿Vale? Como no la vamos a aceptar ya Porque paso Paso, de verdad Seguramente podría hacer Que cobrase menos Pero paso Es que paso completamente Y aquí con Alexis Tenemos que ha aceptado El Liverpool 54 millones Por él ¿Y 65 o qué? 58% Más de la mitad De posibilidades De que acepte Esa oferta Si acepta Cuidado Porque Alexis Podría salir en este mercado Y podríamos traer Otro jugador O no Es que no sé No sé No sé No sé Vamos a esperar Vamos a ver si el Liverpool Llegaría a pagar esa cantidad Y a partir de ahí Valoramos Si necesitamos a otro jugador O no Partido contra el Manchester City Vamos A por ellos 84 de espíritu ¿Vale? Pero porque está Lukaku de capitán Con Pogba de capitán Sería 93 Pero vamos a dejar a Lukaku Para subir más el espíritu Ya sabéis Este es el 11 Va a jugar Mukiele de lateral A ver En la posición de lateral Pero con función de central Realmente Y bueno Han entrado más jugadores por ahí Ha entrado Martial Y creo que no ha entrado Tampoco mucho más Con eso Nos vamos a enfrentar Al Manchester City Vamos a intentar Subir el espíritu de equipo Un poco Y por qué no Ganar el partido Y ponernos a 16 puntos De nuestro rival Etihad Stadium Entre comillas Ya sabéis Tú le de ves tú Arias aquí Vemos a Marquinhos Por ahí con el City Claudio Bravo Como titular David Silva Como capitán Y bueno Pues un equipo Que va a perder Un equipo que va a perder Ese que estáis viendo ahí De azul Es el equipo que va a perder Y nosotros Vamos A ganar este derbi Salva de Gea La primera ocasión Del partido Ojo Martial De balón Para Lukaku Lukaku Que bien se va Lukaku Madre mía Lukaku Que gol Acaba de meter Con este gol Acaba de demostrar Por qué es balón de oro Por qué es balón de oro Lukaku Pues por goles como este Por jugadas como esta Habéis visto Como romper al defensa Después con la pierna mala Que Lukaku es zurdo Con la pierna mala Con la diestra Mete ese golazo Por toda la escuadra Con esa potencia Brutal Ojo la combinación De esa gola Con Lukaku Y Martial Martial dentro de área Que va a ponerlo para Bale No va a llegar Por muy poco Ojo papá Que saca rápido La falta para Lukaku Y el remate de cabeza Que se va por poco Ojo el centro de Bale Va a llegar Lukaku Como se mete Lukaku Por ahí Para rematar ese balón Y marcar el segundo gol Que combinación de Bale Con Lukaku Ahí están los dos Celebrándolo 0-2 Contra el Manchester City Nos está bombeando al City ¿Vale? Es el resumen De la primera parte 0-2 Pero es que nos está bombeando al City Es que Es increíble tío Guardiola 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 Te está llevando una buena Ojo por que es Martial Que pone el centro para Lukaku Y Lukaku A puerta vacía Que no falla 0-3 Hat-trick de Lukaku Menudo repaso Al Manchester City Otra jugada más Lukaku Ay Lukaku Ahí ya Te has querido columpiar Ahí ya Ahí ya Has querido Que te dé El balón de oro Ya del año que viene Y todo Bueno Buena jugada Aquí del City En el corner Prácticamente Prácticamente Una de las únicas Jugadas que ha tenido El City En todo el partido Ha acabado Fabian Delf Ha sacado el corner Ahí en corto de Brobin Ha tocado con Mendy Si no me equivoco Y no sé El balón se ha colado Ahí en el centro Del área Y ha rematado Delf Para adentro 1-3 Qué bueno El balón de Gallag Para Martial Martial Dentro del área Martial Madre mía Martial Pero por qué no ha tirado Por qué no ha tirado Se lo ha querido regalar Se lo ha querido regalar A Lukaku Madre mía Martial Riendose de Claudio Bravo En su cara Martial Riendose de Claudio Bravo En su cara Madre mía Pero vamos a ver esto repetido Por favor Aquí la internada Por la banda de Gallag Ha sido buenísima Y después Martial Martial que se vea Aquí a Bravo Y no tira No tira Estaba en puerta vacía Podría haber tirado Y marcado Pero no Hay que dividir atrás Pasarse a Lukaku Y que Lukaku Marcase el cuarto gol Impresionante Bueno que se ha dado De tacón y todo Que no me había fijado En eso En ese detalle Joder No Hostias Hostias Lukaku Pero 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 que haces Casi mete el quinto Tío Se acabó el partido Ganamos 1-4 Al Manchester City Menudo repasito Menudo repasito Que le hemos pegado Aquí al Manchester City Podría haber sido más Podríamos haber metido 5 Podríamos haber metido 6 goles Pero han sido 4 Han sido 4 Vale 4 tiros a puerta Bueno si 4 tiros a puerta Y 4 goles Si pero Joder Hemos tenido más ocasiones Clarísimas Y podríamos haber metido más Y lo sabéis Supongo que habré puesto Las jugadas En el resumen del partido 1-4 No hay mucho más que decir Le hemos pegado un repaso Aquí al Manchester City Pero Pero Repaso histórico Brutal 1-4 Victoria Y a 16 puntos El Manchester City Nadie pasa al City Así que son 16 puntos Los que sacamos al segundo Que sigue siendo el City Pues ahí está Pues Oye No se puede pedir mucho más ¿No? De este mes de enero Hemos hecho renovaciones Hemos cedido a algunos jugadores Y hemos pegado un repaso brutal Al City Oye No se puede pedir mucho más ¿No es para aquí Día 27? Vamos a ver Qué pasa con lo de Alexis Se ha roto Tiene sentido Tiene sentido Oye Lo de Lukaku es histórico Un logro histórico Y tanto A ver Lukaku se ha hecho un hueco Al lado de los más grandes del mundo Gracias a su reciente galardón Su fútbol fácil Pero eléctrico Cautivados a aficionados De todo el mundo Y al menos este año Es el paradigma Innegable Del mejor fútbol El partido de Lukaku El partido de Lukaku Es brutal ¿Sabes? Es que ha metido 4 Ha metido 4 Pero ha podido meter 5 Es que ha sido una locura Vamos a opinar Si hay algo más Yo diría ya que no Bueno Hay otra oferta por Lukaku Del PSG Vamos a pedir el máximo 64 millones Es el máximo Que puedo pedir A ver Después podría seguir negociando Pero bueno No me van a aceptar eso Ni me van a aceptar nada más Como lo de Alexis No ha llegado a ningún lado No hace falta buscar un extremo Pero bueno Igualmente Os leeré en comentarios ¿Vale? De hecho he pensado Que podríamos vender Alexis Sánchez Quedarnos con Martial De titular Porque Martial Tiene 87 de media ya Es bastante más joven Y realmente ya juega Muchos partidos Y traer un extremo Derecho suplente Que al final es lo que nos falta ¿No? Porque de suplentes Tenemos a Martial Que es segunda punta Tenemos a Vinicius Que es extremo izquierdo O segunda punta Y tenemos a Rashford Que es delantero Y segunda punta No tiene demasiada media Es más delantero Que otra cosa Entonces quizás sería Buena opción Buscar un extremo derecho Y vender a Alexis Sánchez Va a depender Del mercado Si el Liverpool Hubiese aceptado Esa contra oferta Que he hecho Quizás podríamos Haber visto algo Pero si no acepta Pues está un poco Más complicado Y sinceramente No sé qué vamos a hacer No creo que hagamos nada Así que nada más Vale me callo ya Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós